Wanda Nara le hizo una pregunta muy íntima a Antonio que incomodó a todos en Masterchef. De vez en cuando Wanda Nara hace algunos comentarios o preguntas que son poco cuidados a quien se las realiza. En esta ocasión, le hizo una consulta a Antonio, que no solo lo incomodó a él, sino que también a los demás presentes en Masterchef. Los competidores del día anterior habían tenido la visita de Gastón Dalmau, por lo que no querían que los del miércoles 10 de mayo se pusieran celosos y les reclamaran. Es por eso que se preparó una enorme fiesta con gran decoración y enormes piñatas. Las piñatas no estaban solo para adornar el estudio, sino que debían cumplir un rol fundamental en la preparación del plato del día. Como bien explicaron los jurados, había nombres de ingredientes con los cuales debían cocinar y utilizarse o si todos aquellos que agarraran. Eran tres las piñatas, preparadas por cada uno de los chefs. La de Donato de Santi se especializaba en las pastas. Mientras que la de Damián Betular en las especias, vinos y algunas sorpresas más. Por último, la de Germán Martitegui contenía lo que eran frutas y verduras. Antes de que comenzara la prueba, Wanda intentó sacarle los nervios a los participantes preguntándoles sobre lo que esperaban del desafío. Como Antonio era el único hombre del día, empezó por ahí, pero eso terminó costándole caro e incomodando a todos. Estoy sorprendido con todo lo que hay ahora, piñatas, confeti. Coma expresó el estudiante de enfermería al ver el decorado. Sin dejarlo terminar, Nara indagó, comillas festejabas vos tu cumple con piñatas de chiquito. Tras unos segundos de silencio, el participante contestó, no. Casi no me hacían cumpleaños. Me hicieron uno cuando era muy chiquito.